Aunque las autoridades del Ayuntamiento Cabeño trabajan de manera permanente en la vigilancia, mantenimiento, conservación y protección de las playas públicas, éstas han registrado en los últimos días incidentes vandálicos que afectan su infraestructura. Lo anterior se registró en la Playa Santa María, donde personas hasta el momento desconocidas sustrajeron las regaderas del área de baños, motivo por el cual se hace un llamado a toda la población para cuidar y respetar estos espacios públicos. Por lo que el coordinador delegacional de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Manuel Cortés Avila, solicitó ya el apoyo de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como personal operativo de la SOFEMAT, para que todos los días incrementen los rondines de vigilancia en las áreas detectadas con más daños. Sí mismo reiteró que es necesario que el trabajo conjunto con el personal de seguridad de los desarrollos hoteleros que se encuentran en los alrededores de las playas para reforzar la atención y la vigilancia y así prevenir situaciones delictivas que afecten a los visitantes y, por supuesto, a los bañistas. Esta medida busca combatir específicamente los actos de vandalismo especialmente dirigidos en las instalaciones como baños y bodegas proporcionadas por el Ayuntamiento para el disfrute de los visitantes y bañistas en las playas que tienen certificación nacional e internacional.